A continuación, nuestra opinión de Terminator Dark Fate Hola que tal, venimos de la sala de cine de ver la nueva película de Terminator, Terminator Dark Fate Venimos muy emocionados, este video va a ser un poquito polémico, más que hablar de la película que obviamente la vamos a comentar porque para eso es el motivo del video Pero traemos otra cosa en mente ahorita, venimos del cine y venimos muy emocionados porque la verdad a mi en lo personal la película me gustó mucho, mucho más de lo que pensé que me iba a gustar de hecho Yo, como le comentaba, a mi los trailers no me terminaron de gustar mucho, sentía que había detalles, los efectos a mi no me cuadraban Alguna cosita de los trailers que me enseñaron al principio no me convencían, no me terminaba de llenar el ojo como dicen Pero cuando vi la película, obviamente que ya la experiencia es totalmente, la experiencia completa me cambió la opinión Y la verdad, como cinefilo, como persona que paga tu ticket para ir al cine, me gustó mucho, la disfruté bastante la película Pero cuando estábamos en la sala, comentábamos en diferentes escenas, esto va a causar problemas ¿No? Sí, sí, en varias ocasiones nada más pasaba cierta cosa y como que, mira, lo que está pasando, esto no va a ser bien recibido por la gente Y así fue Tal vez la gente fuera de Estados Unidos no sepa, pero en este momento se está atravesando por un momento, podemos decir político o mediático No sabemos todavía bien en sí que es lo que está pasando, pero hay un momento difícil ahorita en cuanto a la división aquí en el país O sea, yo pienso que de todo el tiempo que hemos estado aquí es el momento que más división hay en cuanto a los americanos contra los afroamericanos, afroamericanos contra los hispanos Y es un relajo bastante quebrado ahorita, podemos decirlo así Y la película, no vamos a hacer ningún spoiler en este video, pero la película en los primeros 5 o 10 minutos toma decisiones fuertes Sobre todo para la gente que está siguiendo esta franquicia desde más tiempo, por ejemplo los fans de los 80, de los 90, de Terminator Dark Fate toma un rumbo diferente, sin decir spoilers, aunque seguramente ya en las redes ya los escucharon Cuando llegamos acá venimos muy emocionados y fue una reacción como muy natural llegar y ver las redes sociales acerca de qué estaba diciendo la gente Y diles qué pasó Veníamos súper emocionados después de ver la película porque nos gustó bastante, la disfrutamos más de lo que pensábamos Llegamos a la casa y juntos dijimos vamos a ver qué piensa la gente, vamos a poner algún review, las críticas Nos dimos cuenta que la están destrozando la película, pero feo Lo que nosotros pensábamos cuando estábamos en el cine, cada vez que sospechábamos que no iba a tomarlo de buena manera la gente Justo fue lo que pasó Se están ensañando bien feo con ciertas cosas que pasan en la película por ahí Pero mucho tiene que ver con, como dices tú, o sea, políticamente ahorita la cosa está difícil y por... Mucha división Sí Muchísima división Y si no pueden aceptar, creo, o no les gusta Yo lo entiendo El hecho de que ponen a una estelar y es hispana Exacto, mujer y hispana Mujer y aparte hispana Una cosa que cada vez comentaba, sin espoliar nada, pero se van a dar cuenta, la película, más de una cuarta parte de la película, no es que más, está hablada en español Hablada en español Esta película es un clásico de la cultura, podemos decir, americana Arnold Schwarzenegger y Terminator, ha sido una... se ha convertido como en una película clásica de acción o de ciencia ficción Sí Para todo Estados Unidos, ¿estás de acuerdo conmigo? El hecho de que quieras cambiar ciertas cosas Se entiende porque el momento que estamos viviendo no es lo mismo que eran los ochentas, los noventas Ya la cosa es muy diferente, o sea, en esta película Siento yo que quisieron hablar mucho de la inclusión, de hecho, los personajes principales ahora son mujeres Que yo no tengo ningún problema, de hecho, me pareció muy buena la actuación de Mackenzie Davis Que es la nueva protectora, ¿no? de todo lo que van a ver ahora Y sobre todo, Linda Hamilton, yo la había visto como que no alcanzaba yo a gustarme de lo que estaba viendo en los telers Pero no, la verdad, yo estaba en un error, Linda Hamilton hace un papel excelente Yo no tengo ningún problema con que la película haya caído, o sea, el soporte principal Digamos, el pilar principal de la película haya caído en manos de mujeres Porque lo hacen muy bien Siempre y cuando yo pienso que una película esté bien estructurada Y que el papel cae en manos de mujeres Aquí los personajes están, yo pienso que muy bien equilibrados Pero sí caen en el lado femenino Y a mucha gente ya no le gustó No sé, hay diferentes cosas que pasan en la película que ustedes van a entender cuando la vean No nada más es el hecho de que son mujeres O va mucho del lado hispano Sí Como conforme va pasando la película y van pasando algunas escenas O conforme va llevando el curso de la película especialmente El primer cuarto de la película es demasiado hispano O sea, no es solamente que es mujer Sino creo que todavía lo que más, más, menos, lo que digamos menos le gusta a cierta gente es eso Y si te fijaste, la película tiene muchos mensajes ocultos por ahí Escritos en español, pintados en las paredes Que traen un mensaje, pero directo a lo que está pasando Pero muchos de ellos no lo van a entender porque está en español Pero la gente que habla los dos idiomas Que aquí hay mucha gente que habla los dos idiomas Lo va a entender Y obviamente que va a causar polémica Va a empezar, no sé Esta película, a mí me pareció muy buena En cuanto a lo que es la película Pero ya vamos a hablar de la película enseguida Esto es un poquito de la polémica que quisimos platicarles Porque nos molestó, la verdad Nos molestó Lo veíamos venir desde que vimos la película Lo sospechamos Pero no pensamos que fuera a afectar a ese grado Exacto Ahorita la película la están criticando malísimo Le están tirando pero durísimo a Jim Cameron Sin siquiera calificar a la película por lo que pasa Sino que se estancan en un solo tema Exacto El cual justifica el no poder abiertamente decir Que no les parece que una hispana Mujer esté al frente No van a decirlo Entonces ¿Vimos un review? Sí, sí lo vimos Pero vaya, la mayoría no lo hace Pero Se escudan En un suceso que pasó en la película Que a muchos no les pareció Exacto Se escudan en eso Para acabar la película Las entrizas Pero para mí Yo más lo veo de lado Como que se están escudando en eso Para tener ese pretexto Y destrozarla Yo no entiendo la gente sinceramente Muchas veces nos queja Y me incluyo Porque muchas veces Pedimos que Que se innoven las películas Que tomen decisiones arriesgadas Exactamente Que pase cosas Diferentes Y que no nos tengan acostumbrados A lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero Cuando lo hacen La gente se divide Y ahora con las redes sociales Y como nosotros Con las opiniones Que ahora cualquier persona Puede grabar una opinión Y decirla Lo que piensa El daño que le causan Que le causamos Al producto de una película Es tremendo Ahorita por ejemplo Yo te puedo asegurar En Estados Unidos La película se estrenó Apenas hace unas horas A las 7 de la tarde De hoy Primero de noviembre Y ahorita Las críticas en general Son tal vez Un 80 o 90% Malas Y antes de eso Eran buenas Eran buenas Pero como se estrenó Inclusive Hay un porqué Hay un porqué Sí, sí, sí O sea es lo que estamos hablando Porque la película se estrenó Primero Fuera de Estados Unidos En Inglaterra Creo que ya estaba Se estrenado En Francia En otros lados Fue mejor recibida que aquí Pero es por eso Pero ahí no tienen El problema Influye demasiado eso Exacto Pero a la gente de acá Obviamente que no Le va a gustar Y el mercado Más grande Después de Es aquí y China Es aquí y China Entonces El hecho de que La gente esté hablando Tan mal de la película Obviamente que va a afectar El box office Que es la taquilla De la película La van a hacer trizas Ya la están haciendo pedazos Entonces No estoy muy de acuerdo A mí la película Me pareció Muy buena Muy disfrutable Yo sé que Se arriesgaron Tomaron decisiones Fuertes Que Realmente no cambian El rumbo de la saga Porque Porque si tú Te fijas en las películas primeras Terminator 1 y 2 Acaba de mencionar Para los que no saben Que esta es Una continuación directa De la segunda película Las películas anteriores Han salido 5 Por ahí Las otras Las últimas Esta es la Trilogía De Cameron De Cameron Exactamente Esta la primera Y la segunda Y esta es de él Las demás no Es una continuación directa De Terminator 2 El juicio final Exacto Y te digo Entonces Se dan estos cambios Que la gente Uno pide cosas diferentes Y cuando Cuando pasan Ocurre Esta división Que estamos teniendo ahorita Entonces No estoy muy de acuerdo Sinceramente Pero comprendo Lo que está pasando Yo como le dije La película me gustó mucho Pero sé Que va a haber problemas Y va a haber polémica Y se va a dividir La gente El fandom de la película Se va a dividir horrible Y eso va a pasar Bueno Vamos a hablar En sí Que es lo que opinamos De Terminator Dark Fate Que es lo que te pareció Más sobresaliente De esta película Desde que empieza La película Es más Desde que empiezan A salir las letras Como te lo dije Desde el primer principio Le consta las marcas Mejor dicho Desde ese inicio Empieza la película A tener Empieza la nostalgia De la película Empieza a ver El fandom Tiene demasiado fandom También Arnold Otra vez Arnold de regreso Y muy justificado Porque se ve Un Arnold Ya como es En la vida real Que ya Arnold Tiene sus años Ya no se ve De repente De repente Por ahí Pasa algo También Que lo vamos a ver Como en los viejos tiempos Pero Ya después Te justifican El Arnold De la época moderna Y es totalmente Diferente Ya un Arnold Ya con una edad Y todo Y le crean Una historia Diferente Un camino Diferente Que toma La historia Me gustó Mucho verlo Otra vez De regreso Me gustó Mucho ver A Linda Hamilton Yo creo Que ese es Un gran plus De la película Linda Hamilton Tiene un papel Muy importante Sí Linda Hamilton Hizo un super papel Otra vez Y No me lo esperaban Súper fuerte Más que nunca Los nuevos Personajes También El balance De los personajes Me pareció perfecto Yo pensé que Yo sabía que La película Se iba a repartir Entre diferentes ¿Cómo se llama? Protagonistas En este caso Está Pues Está Natalia Reyes Está Mackenzie Davis Linda Hamilton Y aparte Este nuevo El nuevo Terminator Gabriel Luna Que por cierto También muy buen papel Muy buen personaje Buenísimo Muy muy bueno Lo que hayamos platicado Que después de ver El trailer De la película Que no estábamos Tan convencidos Cómo Cómo iba a estar Él es uno de ellos Por ejemplo Gabriel Luna Tenemos nuestras dudas Sobre él Y no Excelente Buenísimo La película Tiene un costo De 185 millones De dólares Según IMDB Y box office Mojo Y dura 128 minutos Se va rápido Que se van Rapidísimo Está dirigida Está dirigida Por Tim Miller Y escrita James Cameron Y Tim Miller También ¿Verdad? Está Te digo A mí Lo bueno De la película Me pareció Te digo Las actuaciones Geniales Se ve una película Muy bien cuidada Cada escena Tiene un Tiene una preparación Se nota luego Luego que Estuvieron pensadas Por ejemplo Los cambios de cámara Que tienen Si te fijaste Que pasa un Por ejemplo Pasa una nave Y súper bien hecho Y respeta Sobre todo Cosa que me gustó mucho Respeta el Universo De lo que es Las películas Anteriores De Terminero Todas las naves Tienen el mismo estilo Aunque son Épocas alternas Porque cambiaron Con la última Especialmente Los flashbacks Cuando se ve Más bien El futuro Cuando están viendo Como en un sueño Lo que sea Si pero aquí El flashback Estás hablando Del futuro Del futuro Es raro Pero ustedes Si suena raro Especialmente Esas escenas Se ve Como es tú Respetando Como antes Lo que es La ambientación Se ve Igualito Que como las anteriores A pesar de que estamos En otros tiempos O de diferente tecnología Se ve Hasta Si tú ves Las comparas Con las demás Te puedes confundir Es el mismo tipo De ambientación Lo que es Terminator Respetan mucho La línea De toda la producción Anterior Te comentaba Que el personaje Yo siento que los personajes Están muy bien repartidos En cuanto al balance En peso Entre los tres Hay una razón importante Son más protagonistas Porque el nuevo Terminero Es un poquito Un poquito Difícil Entonces tenían que repartirlo Entre más personajes Por ahí Hay un rol Muy pequeño Donde aparece también Diego Boneta Que por cierto A mí se me queda Yo vi la serie de televisión De Luis Miguel Con Diego Boneta Y yo sigo Escuchando a Diego Boneta Hablar como Luis Miguel O sea ¿Cómo dice mi gente? ¡Vamos! Pero yo sigo así como que No sé papi O sea No sé Siento como que se quedó Estancado este cuate En el papel de Miguel No sé qué piensas tú Pero yo lo vi Aparte que sale cantando Sí No sé Como que No, pero me gustó Está bien El papel está bien Pero te digo Simplemente me dio Ese como feeling De que todavía sigue Un poquito encasillado En el papel anterior Que le dio mucho éxito Lo entiendo Pero está bien ¿Lo crees? Sí, sí Pero me gustó mucho La parte que salió él Estuvo bien Como carismático Digamos Como que Me gustó Entre lo bueno también Puedo mencionar Que me gustaron Los cambios Yo sé que a mucha gente No le gustaron Me gustaron los cambios Están justificados Pues Porque te digo La historia Cuando tú Termina Terminator 2 Que ahí sí podemos hablar De spoilers un poquito Tú sabes lo que pasa En Terminator 2 Cómo termina Y se evitó Lo que se tenía que evitar Y obviamente Que a partir de ese momento El futuro cambió Ya olvídate Y Skynet ya no pasó Ya no pasó todo lo demás Entonces Obviamente el futuro No es el que estábamos Teniendo que iba a pasar De eso mismo se habla En la película De lo que es el Destino O lo que O tus hechos Que van a cambiar El mismo destino Y es justo Y es verdad Cada decisión Que uno toma En la vida Te causa Una pequeña desviación En lo que puede ser Y lo que Es que ya no No son niños En esta época Y en aquel momento Ya no es lo mismo Ya no puedes Continuarlo tan fácil Porque tendrías que hacer No sé Cambios muy drásticos O no sé Difícil Difícil hacerlo Arnold ya no es Un jovencito Obviamente que ya Ya se le ve Ya teta caída Todo Estás de acuerdo conmigo Ya no es lo mismo Me gustó mucho El balance que tiene La película Entre la acción Que es muchísima acción Ese que tiene Me gustó mucho Pero especialmente Lo principal para mí Que me encantó De la película Son los diálogos Sí El script Yo sentí que estuvo Muy bueno Muchas De hecho Cuando se ve en la película Por ejemplo Te tiran una frase Que va a ser Una frase importante En un punto futuro De la película Tú todavía no sabes Pero cuando llega el momento Te cae Y te llega fuerte Y te llega Algunas te llegan feo Porque ya van a ver por qué Pero hay unas frases Que están preparadas Para lo que viene Que todavía no tienes idea Qué va a ser Y está muy bien conectada O sea Está muy bien pensada La película En ese tipo de Diálogos Que de repente Los muestran Tú puedes ver Desde los cortos Cuando sale Arnold El rol que le dan Cuando lo introducen Está cómico Y a la vez Tú piensas Que a lo mejor Va a ser por ahí Pero no O sea Lo ves como Sí Arnold tiene un papel No viene a pensar Que va a salir En una escena dos Ahí Nada que ver Arnold Lo vuelves a ver Sigue pateando traseros Como siempre lo ha hecho Claro Igual que Sarah Connor Más que nunca Sarah Connor Sí Oh la música ¿Qué onda con la música? Buenísima La música otra vez Buenísima En partes Te ponen La música original Del juicio final La combinan Con Más moderna A veces ponen Como mixta Así Pero muy buena La música De la película Lo malo A mí Hubo varios detalles Que Como te dije No me convencieron Desde el principio Y pues Los noté desde el principio Y los sigo notando En pantalla Creo que Sí le pudo mucho El cambio digital A los efectos especiales Ahora no todos son digitales Hay mucho maquillaje también Sobre todo En el personaje de Arnold Pero Pero La mayor parte Del nuevo Terminator Es totalmente digital Totalmente digital Y es muy notorio Este Los efectos especiales Del robot nuevo Del Terminator Se ve Demasiado computarizado No lo Yo A mí no me Convenció El nuevo look Del nuevo Terminator Lo vi Como He visto de hecho Mejores robots En un videojuego Que el que vi En Dark Fate Sobre todo Teniendo precedente Que la película anterior Fue Como Lo máximo Lo más nuevo En efectos Y digo la película anterior Tomando Terminator 2 No No lo que siguió después Porque Esta película Tiene un timeline diferente Y respeta la 1 o la 2 Pero las demás no existen Entonces Hablando de Terminator 2 Que fue un Fue lo máximo En efecto En su momento Y nos mostró En la pantalla Cosas que nunca Antes se habían visto Que ahora ya son Muy común Tomando como precedente Esa Y viendo esta Esta se quedó Cordita Otra cosa Mala que me pareció A mí también Alguna que otra escena Por ahí Que estuvieron un poquito Pasaditas De De acción Digamos Como que lo quisieron Hacer demasiado Y se colgaron Un poquito Sí Sí Se pasaron un poquito Sobre todo Una escena Hay una por ahí Una por ahí Pero las otras Pues también Es Terminator Sí, sí, sí Eso está Pero Estás esperando que Sí Pero no, no Creo que nada más Es una escena por ahí Que sí Hay una escenita por ahí Que sí No me cuadro mucho Que ya Si hay un video De spoilers más adelante Vamos a comentar Cuál era Pero Por ahí hay una escena Que no me gustó Que implica un coche Por ahí Que se caiga Un lugar, ¿no? Que estuvo medio Medio Jaladón Pero bueno De ahí fuera Creo que Tiene detalles Pocos detalles Que hay que criticarle En cuanto a la producción Porque está muy bien lograda A mí Creo que otra cosa Que no me ha degustado Pues estoy de acuerdo contigo Respecto a esa particular escena Y De lo otro De los efectos Sí También Está un poquito CGI Un poquito Un poquito Un poquito más Que poquito Pero También Creo que es el estilo Del Del nuevo Terminator Que es como Está yendo Siendo fiel Al tipo de efecto A como el T-1000 En Terminator 2 Además que este es como Un poquito más rápido Digamos cuando Se convierte Como en su piel Es como que más rápido Y el papel de Natalia Reyes Creo que también Está Lo hizo bien Pero a la vez Creo que le faltó Un poquito Fuerza Un poquito Y qué bueno Pero creo que Y qué bueno Y qué bueno Si aún así Lo que pasó Sí Pero creo que Fue a propósito O sea La película Estaba enfocada Más en Sarah Connor Sarah Connor Como siempre Como siempre Comentábamos Él y yo Antes que El papel se centra El peso de las películas Es en Linda Hamilton Y en En Arnold En el Terminator Y todo lo que pasa En la primera película Era uno contra el otro Y en la otra Eran amigos Protegiendo a A John Connor En esta Cambia un poco El relajo Pero sigue siendo La relación Entre Entre el Terminator Y Linda Es buenísima Y Linda Como la manejaron Les queremos recomendar Que de verdad Apoyen la película Vayan a verla Olvídense de lo que Están diciendo Las críticas La opinión de ustedes Es lo más importante No dejen de disfrutar Una película Por lo que él O por lo que yo O por lo que un crítico En el internet Les diga Ustedes vayan Y creen su propio criterio Porque eso es Lo más importante Puedes perderte Una muy buena película Solamente porque Un tipo dice Que es mala A lo mejor Es tu película Y te la vas a perder Por una opinión Que no tiene nada que ver Con lo que tú piensas Después de que vimos Las críticas Después de ver la película Nosotros teníamos Veníamos bien contentos Bien como emocionados Motivados Claro Después vemos eso Y como que te baja los ánimos Ahora imaginamos Que primero hayamos visto eso Antes de haber ido al cine A lo mejor Ya no lo hubiéramos Ni lo hubiéramos ido a ver O no nos hubiera llegado igual O no nos hubiera Ni siquiera la hubiéramos ido a ver O lo hubiéramos visto Con un ojo más crítico Le va a afectar Le va a afectar mucho Económicamente Esta película Y es una lástima Es una verdadera lástima Porque si Como dices Yo estoy de acuerdo contigo Esta polémica Que está causando Le va a afectar En un sentido Muy muy malo Sobre todo Para que pueda recuperar Su inversión Porque pues 185 millones No son comprar unos dulces Sin embargo Aparte de lo que son Ese tipo de críticas Si tú lo buscas Lo googleas La película está Prácticamente La ponen como Después de Terminator 2 La ponen en segundo lugar Y esa es mi opinión Y también mía Esa es mi opinión En el peor de los casos La ponen en tercer lugar Bueno Ha llegado el momento De calificar la película ¿Cuánto le vas a dar A esta película? Terminator Dark Fate Le voy a dar Un 9 9 de 10 Un 9 de 10 Wow Porque Después de Terminator 2 Esta es la que Para mí La que está en la lista Te llegó Me llegó bastante Por ahí Se me salió una lágrima En la última escena La verdad No spoilers No spoilers Pero sí Está emotiva la película Me llegó bastante La película Yo soy fan de Terminator Y me encantó a mí Sí, sí, sí Bueno yo Por mi parte Yo le voy a dar Yo le conté Algunas inconsistencias Como te digo En algunos detallitos Que pudieron haber hecho Mucho mejor la película Los cambios No tienen nada que ver Me gustaron Los cambios que hicieron Me gustó el script Me gustó Para dónde fue la elección Me gustó el balance Me gustó el nuevo Arnold Me gustó El nuevo Terminator Linda Hamilton Mackenzie Davis Todos estuvieron muy bien Pero tiene detallitos Por ejemplo Como lo comentábamos En la parte de lo malo De la película Yo le voy a poner Un 8 de 10 Me parece muy buena Les recomiendo Que la vayan a ver Amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este video Nosotros somos Cazadores de películas Les recordamos Que si quieren ver Cuál va a ser Nuestra próxima cacería No olviden Darle por aquí A la campanita Darle un click Para que ustedes sepan Exactamente El momento Que lanzamos Un video nuevo Les invitamos A que se suscriban El canal Porque así podemos Llegar a más gente Estamos tratando De lanzar Un video Lo más pronto posible Para que tengan Contenido nuevo Más frecuente Más frecuente Un video Gracias.